En este momento, él está cambiando sus amortiguadores porque en Renault Minuto hacemos operaciones rápidas sin detener tu vida. Visítanos y realiza cambio de frenos, amortiguadores, iluminación, alineación y balanceo, entre otras operaciones. Mientras disfrutas de espacios de trabajo, Wi-Fi y hasta tus series favoritas. Renault Servicios. Mejores servicios para una vida mejor.